Hola amigos, hoy les voy a hablar del curve o flexión de codos con barra recta para el bíceps, elevando los codos Este ejercicio solicita principalmente el bíceps brachial, el brachial anterior y en menor medida el brachioradial el pronador redondo y el conjunto de los flexores de la muñeca y los dedos elevando los codos al final de la flexión se aumenta la contracción del bíceps y se solicitan las fibras anteriores del deltoides Partiendo de la posición básica de pie, espalda recta, la barra cogida en supinación con las manos separadas entre sí un poco más que el ancho de los hombros Tomar aire y flexionar los codos manteniendo el tronco recto mediante una contracción isométrica de los músculos glúteos, abdominales y espinales pelvis en retroversión ¡Suscríbete al canal!